El Estado es la forma de organización política definida como sociedad territorial, jurídicamente organizada y dotada de poder soberano. Así pues, 1. El elemento personal, el elemento del ciudadano, 2. El territorial y 3. El jurídico organizativo son esenciales en una definición que concluye aludiendo a que dicha entidad, el Estado, goza de poder soberano, goza de soberanía que hace al pueblo de ese Estado, a todo el pueblo, ser el sujeto que aprueba la Constitución, que la reforma, una Constitución que es la norma jurídica y política que enmarca la convivencia de los ciudadanos en paz y en libertad. La Constitución posibilita el desarrollo de las potencialidades del individuo e impide que el Estado pueda, en un primer momento, conculcar sus derechos y libertades, solicitando después del mismo, del propio Estado, el apoyo a los ciudadanos para la realización efectiva de dichos derechos y libertades. Si ello no es así, como ocurre en los regímenes comunistas, fascistas, populistas o islamistas, puede existir un Estado, sí, pero no es un Estado democrático. El Estado ha pasado desde su calificativo de absoluto, en sus comienzos, hasta su conceptuación como Estado social y democrático de derecho, como indica nuestra Constitución en su artículo primero. Un Estado que es de derecho porque hace cumplir unas normas emanadas democráticamente, posibilitando al individuo el desarrollo de sus derechos y libertades primeras, de sus derechos y libertades como hombre, dirían los revolucionarios franceses. El derecho a la vida, a la integridad física y moral, al honor a la inviolabilidad domiciliaria, etc. Un Estado que, aparte de ser de derecho, es un Estado democrático porque posibilita la participación de todos en lo que a todos atañe, abogando por el sufragio universal, eligiendo a sus representantes libremente, así como protegiendo la libertad de expresión y de información de todo ciudadano. Un Estado que es, aparte de derecho y un Estado democrático, es un Estado social porque atiende al ciudadano no sólo como ente aislado, sino como componente de entidades sociales, culturales, productivas y que permite el derecho de huelga o el derecho de sindicación. Veremos los elementos del Estado, pueblo, territorio y poder calificado como soberano. Aludiremos a su evolución y a la doctrina política que lo sustenta, desde Maquiavelo a Montesquieu o Rousseau. Y nos daremos cuenta, sí, de la importancia de la Constitución como elemento que sublima al Estado hacia la democracia occidental de la que disfrutamos. Democracia que acuna, que protege y garantiza nuestros derechos y libertades. Gracias por ver el video.